A ver, ¿de qué vamos a hablar? Puesto número 5, ojo, Lorena en el estudio de grabación Ay, no, no sé Uy, 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 a ver esto, a ver esto Posición número 5 Y digo aus, 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 aus Sacude, sacude, sacudelo todo Con la colita y bum, bum, bum Sacude, sacude, sacudelo todo Con el pechito y bum, bum, bum Sacude, sacude, sacudelo todo Con la colita y bum 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 El autotune es mágico Qué malo Se puede hacer eso No, ni idea, mi voz es original A ver, que cante Y dice Sacude, sacude Sacude los coros El coro, el coro A ver Y dice así Sacude los sacudos No se acude a su tema Sacude, sacude Sacude, sacude Sacudelo todo Con el pechito y bum 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 Impresionante Es una voz única Amigos, vamos a ir al puesto número 4 Y estoy hablando de Mario Cuando trollea a Daniela Posición número 4 Oye, Daniela ¿Querés la banana? Te lo hice Soy el toro Daniela siempre cae Mentira, no, Daniela Soy Super Mario No, Daniela, por favor Es la mentira No, Daniela ¿Por qué hace eso? Vive haciéndose la burla de Daniela Sí, pero no reacciona así Es que son nuestras versiones coreanas Es que la reacción no la grabas Eso es lo que pasa Y no la vemos nosotros No me deja grabar la reacción Por lo que brinca ya Apago el teléfono Algún día te va a llegar Vas a ver La compás Está lejos que llegue ese día Ah, la está desafiando No, no, no No A ver, vuelva a decir lo que dijo Uh, uh, 10 Uh, uh ¿Que no cree que llegue ese día De que Daniela le haga algo? Uh, uh, uh La verdad, no, 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 no creo Uh, uh Que mira, no puede hablar ¿Qué? ¿Tiene miedo a Daniela? ¿Tiene miedo a Daniela? No No Entonces ¿Qué pasa? Estoy con fiebre ¿Va a llorar? Está mal, está mal No estoy con fiebre No, pero está No va a pasar Es que chicos Tenemos que entender Que si le hablamos de Daniela O el gato Se pone mal No, el gato No, el gato no es un tema para tocar No, no, no Por favor ¿Por qué tocaste el tema del gato? Es que Es complicado Y la gente quiere saber ¿Qué pasó con el gato? Nadie sabe Nadie sabe No sé Tranquilo Se lo comió chichiquín ¿Qué? No, no, no Vamos al tren Ya Voy a presentar por favor El puesto número 3 Cuando Erika conversa con Sergio Espera Posición número 3 ¿Me quieres o no me quieres? ¿Tú qué crees? Porque así es fácil la cosa ¿Así es fácil la cosa? De que ya no me quieres ¿Tú crees que te quiero o no te quiero? Tú no me estás hablando Yo te estoy hablando a ti Pues sí te quiero Me acabas de decir que no Te dije que no te quería así de necia Pero sí te quiero Pero así Me acabas de decir que no Te dije que sí Te dije que no Me voy a ir ¿Por qué? Venga, venga, venga Vamos a replicar la escena Me dijiste que no me querías Me dijiste No, sí te quiero Pero te lo dije hace meses Dela, dela Me dijiste que me ibas a llevar a comer pollo Y no me llevaste Solo quería entrar a Gingo Pero es que Es que llevé a otras personas a comer pollo Ya lo vimos Porque vimos el video Donde estabas comiendo pollo con una rubia Andate con el feo detallista Todos son amigos Incluido la choca Me quedo con el que me regaló los bombones Las flores ¿Sabemos quién es el que regaló eso? No son títeres No, no Todavía no Pues no apareció más ningún regalo Este, no Queremos más regalos Queremos más regalos Perdón Mirá Vamos a decirle algo Para todo Para todo Tú A ti A ti hermoso Si realmente la quieres a Erika Churrasco para todo Gingo No, no, no Vamos a hablar Vamos a hablar de algo más real Porque no puede Porque él no quiere hacerse conocer No, pero quemando el churrasco Que ahora solo lo cocinamos Brindamos por él Algo más fácil de hacer llegar ¿Qué puedo pedir a Erika? Un fardo Este A esa persona que me envió todo eso ¿Será que no sé? Puede hablar No sé si tiene unos amiguitos Para mis amigas Porque ellas también quieren regalitos Que sean detallistas Sí, obvio Para que nos mande a todita A la chica de Gingo Solo eso Bueno, si la quieres a Erika Por favor Mándanos unas empanaditas Unos cuñapés Te juro que te vamos a apoyar Bueno Amigos Vamos con el segundo puesto Y tiene que ver con Caitlyn y Anissa En el baile Posición número 2 Ay, 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 ay Es que esto es una falta de respeto A ver, para Venga con nosotros Y puede volver a decir lo mismo Venga y diga lo mismo Es que qué Es una falta de respeto ¿Venga con nosotros? Este partido Esto es una falta de respeto quito Atención Vamos con el puesto Número 1 Super Mario molestando a la suegra Porque a mi suegra Mira, mira Posición Número 1 Que suegra No arranca Como ni que fuera Pregunta es ¿Cómo se lleva con la suegra? Me ama Claudia era el nombre Claudia Laguna me ama y yo la amo a ella ¿Será? Sí ¿Le dio algún regalo, algún detalle? ¿Le cocino? Su hija Su hija fue un regalo para ver No, usted le dio un regalo a la suegra Sí, en mi presencia ¡Memphas!